Dime por qué Me amaba y solo quería algo adorarte Dime en qué te fallé Para que me hicieras esto Siempre te fui yo muy fiel Porque este amor era nuestro Dime qué te faltó Si mi vida te entregué Cumplí todos tus caprichos Solo quería tu querer Dime por qué me engañaste Diciendo que tú me amabas Haciéndome a mí creer Que era yo lo que añorabas Dime que fui yo un tonto Por haber creído en ti Que fui solo tu juguete Y te burlaste de mí Dime que te fallé Para que me hicieras esto Siempre te fui yo muy fiel Porque este amor Era nuestro Dime que te fallé Dime que te faltó Si mi vida te entregué Cumplí todos tus caprichos Solo quería tu querer Dime por qué me engañaste Dime por qué me engañaste Diciendo que tú me amabas Haciéndome a mí creer Que era yo lo que añoraba Música Gracias por ver el video.